¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes. Pues el dato todavía no se tiene con claridad. Se cree que es un ocelote, pero todavía faltan algunas pruebas genéticas que así lo determinen por ahora. Estamos hablando de un felino albino que llegó a finales del año 2021 acá al Parque de la Conservación y les vamos a mostrar acá un poco ese recuento porque en estas condiciones fue encontrado en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia. Posteriormente, un mes después, en el mes de diciembre, llegó acá al Parque de la Conservación en muy preocupantes condiciones de salud. Pues acá comenzaron a atenderlo después de superar una anemia, una pulmonía. Ese animal pues comenzó su recuperación y comenzaron también los estudios. Y hoy es lo que estamos viendo en este momento. Y la buena noticia es que a partir de hoy, primero de julio, las personas van a poder venir acá al Parque de la Conservación para conocerla, aprender de esta felina, una especie única en Latinoamérica. Un espacio adaptado con las características necesarias para garantizar su estadía y tranquilidad donde pueda desplazarse, jugar y alimentarse, es el nuevo hogar de esta felina silvestre albina que ya hace parte del Parque de la Conservación. Han sido siete meses de atención, cuidados y procesos para garantizar que su estadía sea la adecuada. El primer caso de una felina albina en nuestro país es una situación que motiva a generar investigación, a generar ciencia, a generar conocimiento. Es ahí la importancia de este parque de la conservación donde hoy recibe y mantiene a esta felina albina. Son animales que no deberían estar en cautiverio, a no ser que presente una condición que le impida su desarrollo en su medio silvestre. En este caso, conjuntamente con la Autoridad Ambiental, pues hizo una evaluación muy profunda, un animal que no tiene ninguna probabilidad de éxito. Se trata de una especie única en América Latina. Su hallazgo se dio en zona rural de Amalfi, Antioquia, a cuatro horas del casco urbano, tras el reporte de una familia. Su traslado a Medellín se dio en diciembre. Aunque poco se conocía de ella, con el paso del tiempo, su recuperación y ganancia de peso fueron dando mayor claridad de su estado de salud. Pesa más de ocho kilos, se alimenta bien y pese a que no tiene visión por su condición de albinismo, ya puede defenderse en este entorno donde continuará bajo protección, estudios y vigilancia. Luego de un estudio técnico, de los médicos, del equipo de las diferentes instituciones y apegados a la normatividad, se toma la decisión de traerla al Parque de la Conservación, porque si nosotros, que es la esencia propia de las autoridades ambientales, la liberáramos en su entorno natural, no tendría cómo sobrevivir. La felina albina se encuentra activa, curiosa, responde a estímulos y muestra conductas naturales de su especie y desde hoy está lista para ser visitada en el Parque de la Conservación. Se trata de una especie única en Colombia y en América Latina, pues se conoció solamente un caso similar en el año 2013 y fue en Brasil. Pues mire, liberar a esta felina albina no es una opción, ¿por qué? Porque por su condición ella es ciega, además su pelaje no le permite camuflarse, por lo que sería una presa fácil para otras especies. Esa es la información que nosotros tenemos por el momento desde el Parque de la Conservación. Diana Jaramillo, NTM Noticias Telemedellín.